Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. Tras una serie de reuniones con autoridades estatales, alcaldes michoacanos del Partido de la Revolución Democrática concretaron un encuentro con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, para revisar la situación financiera y buscar una solución a los ayuntamientos antes de que termine este 2014. De acuerdo al coordinador de Ediles Perredistas, Manuel López Meléndez, el Gobierno del Estado se comprometió a pagar los adeudos con los municipios a partir de la próxima semana y destacó que aunque la entrega de recursos se hará de manera parcial, son un gran respiro para las finanzas municipales. El también alcalde de Panindícuaro añadió que otro avance importante es la reunión que se tiene concertada para el próximo miércoles con Osorio Chong, en donde incluso estarán presentes el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, Silvano Aureoles Conejo, no solo para ver temas pendientes, sino también para revisar recursos del próximo año destinado a los municipios michoacanos. Con información de Fátima Miranda, Informa, Cuasar TV.